chico y y y i y y y y y y y y Ah, yo vi uno, bludo, que una tirante con el búho ese se mandó una triple. Sí. Y fue tipo, ¡Oh, baby, stripper! Vale, el tercero es... El búho ese se mandó una triple. Se mejoro. Sí. Y fue tipo, ¡Oh, baby, stripper! Vale, el tercero es... El búho ese se mandó una triple. ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Que bien es Stitch, ¡Oh, que bien es Stitch! Te los comió todo. Te los comió todo. Están perfectos. ¿Cómo estás, Xerox? Bienvenido. Este caerá un montón de puestos Igual, la siguiente es mejor todavía Ah, ahí es, al fin Esto Y si mandó partida rápida No, me hacen así No sé, no se supone que sale más rápido El unranker No, de más seguro Cuando se ha contratado Y bueno, manden lo que les parezca mejor Con sus cuatro mueren todos los modos No sé por qué muera tanto con sus cuatro Porque sea rápida o sea Cancelamos partida rápida Mandamos partida rápida porque Si no Bueno, elijame Elijame No sé qué ir Lo que Lo que quieras Yo voy lego falso Chivanita ¿Qué tenemos que hacer si nos va a dar sopa directo? Proxus Ayer jugué Paragon y no estabas Como cuatro partidas jugué Y no estabas Y hoy entré a tu stream Y estabas jugando Paragon Un chul A la hora de siempre del stream A las doce por ahí A las doce de la noche De acá de Uruguay ¿Vos sos Will de Silvanas? ¿Eh? ¿Vos sos Will de Silvanas? No, ahí estamos Me lo llamaron ¡Ay, las minas! Hay una nueva Will Que está buenísimo ¿Cuál? ¿Vos sos Will de Silvanas? ¿Eso fue? ¿Vos sos Will de Silvanas? ¿Vos sos Will de Silvanas? Mirá el talento de ese Si no sabés lo peli a los mercenarios Ay, mierda Ahí está Mirá como de las medias Ah, ok, ok Estás perdonado entonces Bueno, me voy con Mugen Que va a llevar por maná Todo el día Exacto Es bueno Es bueno Que empiece el partida Que empiece el partida A seguir todo eso Ya está el turn Ya hago Ya hago Will de Silvanas Entonces Sí, sí En este mapa, boludo La maldición No No, se termina Chuchur churu Chur churu Chuchur churu Dejá Ahí Chuchur churu Chuchur churu Chuchur churu Bueno sí Esto termina a comer vos Chuchur chuchur Es que yo solo acá No sé que decían que Silvanas Estaba solo Sí, hacete hombre Claro Bueno, entonces Yo tengo que operar vos Me tengo que sacar las tetas Y todo eso Y todo eso Yo decía en la vida real Pero está ¿Tienen misiles ellos? Sí, todo No sé Pero yo ya me acostumbré a poner ojo No, está bien Da ambición No, los ojos No, los ojos No, yo tengo dos Abriori y Bulldown Y acá hay dos Ah Está para abajo Dale Ah, porque hay una Sony del otro lado también Acá está Sony Va, tiene tres Bueno, va Yo hubiera preferido Que hubieras quedado vos Arriba Y venía a alguien más Y así pulleaban ahí arriba Igual con un Con ese combo de bicho No sé, nadie pullea Ah, tiene un Zully Y bueno A mí Si, tienen Zully Y Sonya Tenemos igual Pum No, acá La Sonya se fue Si Si, está acá Agresividad Agresividad Ante todo el agresividad Ah, déjalo que pushen Dejalo que venga apagado Eso no frena Como Nos hacían los cosas ¿Andamos o qué onda? Si Vamos todos juntos Vamos para acá Ni cash Yo quería parar a Bulldown Si estaba atrás Alá Vamos arriba Vamos arriba Vamos Te perdamos presencia acá abajo Nos sacan un nivel entero Los matan Es bien Estos siguen acá todavía No se ven a nivel Ah, no, no, no Cuidate, está bien A ver A ver A ver si puedo ir a ser mercenario Escucha joven Hay que bajar Si Hay que bajar ¿Me oyes? Hola profu, te escucho Te voy a subir No, está bien, el volumen está cerrando Oh, ya se mandaron Ya se mandaron Te quería contar a Bajo Vaya, vaya Yo voy haciendo neutrales Ayer Ya me fui a testar temprano Te mando Si Cuando voy Yo trabajo en una clínica Y yo sé que Son tres edificios Y yo abro los tres edificios Si Y cuando veo Vea ¿Qué está pasando? Que Está las ocho y media Y Y no llega nadie Y yo fui Hoy es día de los veteranos Ah Y ahí no se trabaja Con una carne Yo que trabajo Te van a ir a caer la otra La clínica Dice toro Y Arriba La costumbre Vos vas a trabajar Hasta por las dudas Si No ¿Paraón? No Entonces ¿Cuándo te vuelvo a jugar Paragon? Eh Paragon No No me maten No me maten Me mataron Eh Próximo Paragon Eh El domingo Y el lunes que viene Yo siento que te estoy esforzando a jugar Paragon No me mató No me mató Yo jugué ayer con Gatje Van en las minas el gole Y Con esta que tiene La otra La otra tipa que tiene un arma también Que rango Yo te quería preguntar algo acerca de Twitch también En serio ¿Acerca de qué? Le pego un minion ¿De Twitch? De Dime Dime Me mató Si Cuando tú Si yo también Si yo también Hago un stream En 1400 Si Porque el programa que yo uso Me deja usar Atari Por lo menos las di Les di tiempo para que Ah no ahí en medio Están abajo ahí Entonces Si en Twitch se vería en 4K No sé si me... Eh no Me van a pushar todo abajo ahora Nunca se ve mejor De De la calidad con la que vos grabás Ah entonces Si yo grabo en 4K se vería en 4K Claro Claro Si lo ponen Si lo ponen En la resolución fuente Lo ven en 4K Si Oh Oh Ok Se regaló Pero Nunca Nunca reproducen Con más calidad De lo que vos emitís Ok Porque Yo estaba viendo En Youtube parece que los altos son En stream 720 Nomás dejas a 4K Si si yo lo hago Yo lo hago en 720 Si 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 Porque consumen Eh 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 Gente 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 Mucha conexión Vamos Vamos para atrás Vamos para atrás Oh Ok Todo es más potente En 1080 En 1080 Cunfismo demasiado Si No 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 1080 Muy poca gente Hace Hace 1080 Ah Yo de loco Jeje No Vos sabes que yo cuando empezamos Hacía el 1080 Y No no Era casi imposible Ok Ok Que chulo Que chulo Que chulo Eh, déjame ver la donación del monitor, déjame ver, Pante. Nadie te va a comprar ese monitor, ching a ching. Voy a neutrales, voy a neutrales, llúenme acá. Dios mío, por aquí yo voy a tener que traer mis sanitos narcos para que te dones. Mi prima el otro día me dio cheers. ¿Te dio cheers? Sí. La primera, la primera que dio cheers al canal. Ay, no sé. Bueno, vengan por qué tomarse, no voy a pegar una banda. Yo te iba a preguntar algo, ¿qué hay verdad? Ah, está percibiendo, güey. ¿Y el Choker dónde está? Choker está... Está jugando Wendt. Oh, voy a hacer neutrales. Sí, 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 es que voy a empezar a farmear eso. ¿Vos escuchaba? ¿Qué te iba a decir? ¿A qué le doy? No, 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 no. ¿Has pasado algo? Si hay algo muy personal y me conteste, ¿por qué no me has estado celazo? Eh, yo, de él no. No. ¿Y él de ti? Tampoco. Jajaja. 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 Los dos son perfectos, casi. Jajaja. Jajaja. Venga. Le vamos a subir. Ah, yo también. Sí, yo también. Yo también. Ah, sí. Le peleamos parejo. Ojo, vamos... Subo, 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 subo. Ah. No sé, ¿están los cinco ahí? Yo creo que jugué Paragon ayer, pero todavía no entiendo nada. Yo voy por el pedido. ¿Pullé o me quedo? Es una mueva en 3D. Sí, sí, sí. Ojo, Gash. Sí, el final de... Subiraba el Smythe. Pero... Pero está, eso de las cartas y todo eso, se me hace como extraño. Es difícil. Fuck. Acá bajaron dos. Oh... Me llevo al... Yo intenté jugar a Hero, pero es bien difícil para mí, no sé. Sí. No me ha ayudado. Sí. Bien difícil. ¿Qué no sé? Uh, siguen puyendo. Puyamos, puyamos. Están diferentes. Yo aguanto abajo, yo aguanto abajo. Puyen, puyen. Bien, al Zul. Puyen con él, con él. Yo aguanto abajo. Puyen dos y dos con las minas. La rojita más jugable, el Heroes. Jajaja. ¿Qué más difícil de aprender? ¿El Heroes o League of Legends? Sí. Tom. Y me parece que el League of Legends por el hecho de que tiene los ítems y todo eso. El Heroes agarrole la mano al héroe y... Y ya está. Ya. Tiene 34. Sí. Me parece que el LoL puede llevar a ser más complicado. Oh, yo pensé que era real. Es que el Heroes... Para mí, para mí. Es que ya yo jugarlo. El Heroes es difícil porque... Tira la boca y mata uno. Es que hay muchas cosas. En el tutorial hay una cosa en la selva que tú tienes que... Voy a ayudarlo. Voy a ayudarlo. Claro. Y no sé. Y los caballos, qué sé yo. Y eso. ¿Qué mentira qué es eso? Me mata. El Heroes te parece mucho. Yo siento que a Dota. El Heroes parece... Te jugué a Dota. Te jugué a Dota. Te jugué a Dota alguna vez. Nunca jugué. Me viene percibiendo el Butcher. Me va a matar. Me mata. Me mata. El Dota nunca jugué. Me mata. No, está. Ahí te lo llevé. Dice, ¿algunos ustedes jugó al Dota? Sí, yo jugué. ¿Se parece al Heroes? No, para nada. No. Bueno, aquí uno que juega opina que no se parece. No, 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 no. ¿Y ahí? No. En eso es como de montura para muestras rápidas. ¿Se parece? No se. No se. No se. No se. No se. No, no. A mí me preguntan por eso. Lo que pasa es que ustedes no lo escuchan al chico que esta hablando conmigo porque esta en el discord Oh mirada, mirada, soña eh Oh ayuda, ayuda Si, 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 paro Me estaba presionando el camisero, me dejaron más solo el 1 No podíais tirar la Q blu, estaba tomando, tenía que ir a mano ocupada A verga Jajaja, bueno que eres cagado, estoy hambre No tomes Nope No se si, no se si esta bien pero le... Oh y esta? No la matamos la Sonya recien Si, si tu tuviera Mil dolares Entonces tu quieres tener mucha gente en Twitch Esta muerta Se muere, no, 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 no Para que tenga mucha gente, no se si me voy a intentar ¿Como? Si tu tienes mil dolares Si tu quieres invertirlo para Twitch ¿En que tu lo invertirías? Uh, por que no Por la D digo, por que no Si no, no aguanto Mmm Quach Bueno, compraría el Chroma La pantalla La pantalla verde para el fondo Me pagaría el Split Que es mejor programa para hacer re-streaming ¿Como has sellado? Split Split X, Split Te has maneado Voy a pensarlo Eh... Que tiene muchas cosas ese programa que son con la versión paga Y... Y después... Y después... Y tu no lo puedes dejar que le has hackeado online No Hay que pagarla nomás Oh... Y después... No sé, porque en realidad la computadora que tengo actualmente Me... Me estaba muy bien para lo que yo hago y... Bueno... Me... Me pagaría la IP fija Para que no se me corte el stream más a la mitad No más IP fija Oh, sigan por ahí, sigan por arriba Yo puse abajo Vale No sé... No importa nada Me pagaría la IP fija Para no tenerla cortando los stream ¿Como hacía? Tu proveedora de Telecom Tu le... Me vieron el... Salí acá, mi hijo Si, porque puedes ponerte un plan Que es como para empresas Porque acá yo... Yo tengo mi IP fija Si es eso Como... Mi IP nunca cambia Aunque yo reinicie mi... Mi cosa ¿Por qué ahí tu IP no cambia Y en Uruguay sí? No sé En mi país de origen Es así también la IP cambia Es muy molesto Ojo, curame acá Aquí fácilmente Yo puedo poner mi IP como salvador Si, no... Yo acá... ¿Curame? ¿Dijiste Gonzalo? Perdón? No, no creo No importa, está bien No sé para que te siga Que Gonzalo... Pensé que me habían pedido Alguna cura y... ¿Dijiste en el Frank? ¡Que locura! ¡Es siren! Un ac Si lo hiciste... KUCHA, es la otra a mío Ah, estás muerto o no El programa que tu dices se llama Spring X, P, L, I, T Split, si Pero yo lo estoy usando y yo nunca he pagado por ese programa Mi tarjeta gráfica lo trajo Ah, si? Si Yo me lo bajé y tiene una versión gratuita con ciertas cosas Y después si querés Por ejemplo para la parte del Chrome O para hacer stream con 1080 De calidad para arriba Es pago Ay no, a mi me deja, yo no se Quizá por la tarjeta gráfica Capaz que si Split, así lo escribí Lo escribí en el chat del Discord Así mismo ese? Déjame ver Oh, yo no se, no me apareció Creo la otra vez No, 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 hablando de separarse Lo que pasa es que Se ve Ahora si Tío Ay 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 mi madre Me cabe nada Lo hizo La cague en barra Me fui a afectar como por 5 minutos Vamos, vamos 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 Ay Tío, el carnicero Si Es un asco Fah Este le sacamos tremenda ventaja Voy a baquear Vamos Mientras sale el golem El de acá Si Hola Bye bye Te pateo Ay yo ayer dije bueno Proxo dijo que jugara al Paragon Voy a jugar al Paragon Y nunca apareciste Un mal amigo Eh ¿Pullamos por arriba? Si, si Va por arriba Mira, yo he tenido una mala suerte Esta 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 semana pasada Pero una mala suerte Que nunca me vi de todo Alguien tiene que parar el golem de mierda Que sea una mierda Pero de todos lados Ah, pero es un golem de 16 Osea Yo prefiero ir a pullar con un golem de 16 El teléfono Se me daño Y tengo un Samsung Galaxy S6 Que me dolió No es el ultimo por un carito Si Bueno entonces ahí indicamos su fuerte Ok Y ahora el teclado ya esta por llegar a su mejor vida Ya vamos vamos Venimos Venimos para acá que nos partimos Inva La Silvana lo mato Yo me lo quería afanar Osea Estoy muy bien ¿Pero se lo tenía sin trabajo? Solo tenías un trabajo ¡Ay! ¡Ya me da otra! ¡Gimba! Bien, bien, no se sabe Porque sí Porque se moría igual en realidad Para tirar el ulti más de una vez en la partida ¡Y chiqui! ¡Ah, Proxy! ¿Vos viste el tatuaje que me hice? No, nada No, nada Los supermercenarios ¡Los supermercenarios! No lo he visto todavía Ahí te lo mando ¿Qué? Dice Real Boyfriend Choker ¿Cómo lo hicieron? A los supermercenarios Hizo todo Las iguanas esas Daño en pelea hice yo al máximo No sé, el perro Mi perrita No, 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 no Tengo que venir en la pelea me ganaba, vaya Claro Sí, yo estuve Varios años para decidirme hacérmelo Voy a ir con otro La isla de Torres Entra un amigo Que creo que ya ha jugado con nosotros Tía Javi Javi es uruguayo también creo Dale, dale No estoy segura No estoy segura Ahí entra Me cagué los dedos ¿Estás comiendo algo? Un brownie de Mc Donald Un brownie de Mc Donald Está bien chocolatazo Y yo pollo ¿Ponía que de pollo con ese? ¿Quién tiene pollo? Sí, bueno, está Es el pollo Ahí le mandé la invitación Me voy a matar a Javi 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 Tío Yo te voy a ganar esto Ah, después Así después te ves En el stream Y sos feliz Uy, ya se cagó Aparte sale una vez Y sigue repetitiendo el stream Yo los domingos Cuando estoy muy al pedo En el trabajo Y me estoy durmiendo Me pongo siempre el stream Del sábado de noche Para mutar Y ahí Se ponen Enchufan los auriculares Las ven ahí Se tiran las niñas ahí Ahí hizo polvillo De brownie de Mc Donald Y ahí Ya está Un poco Un poco Canario ¿Qué? Algo que sí ¿Eh? Hicimos algo ¿Eh? Hicimos algo Hacemos algo Hacemos algo Hacemos algo con este Team Canario Y no mucho Vamos al horno No, no, voy a jugar otra cosa Ah, eh Hacemos un sobrete Hola Hola Eh Hola ¿Vas ahí con el Stitch o no? ¿Discord o el canal de...? Lo vas a tirar tarde Ah, entrar, entrar al de... Al de Battle.net ¿Le vas a estar bien? Sí, así te da Así podés hablar con todos Acá Yo qué sé Aquí está Javi, la llamada Hola Hola Buenas Ha sonado demasiado serio Voy a probar este campeón, eh Nooo Perfecto Pega perfectamente con tu voz Así lo maten Pega perfectamente con tu voz Eh... ¿De quién? ¿Y más con esa skin? Ah Es muy tuplega con tu voz ¿Puedo decir? Pero esa skin era de DRAW De DRAW De DRAW Andás a ver de quién es ese huevo Voy a poner este, este me gusta Es skin de Brownie Así que los Brownies de Magana tienen DRAW No, hasta donde yo sé, no, pero... RICO Mucho ¿Te comprarías uno todos los días? No, no, ni la pala Sale muy caro Si tiene la dieta Sin contar con la plata No, tampoco Sin tener en cuenta la plata Ah Entonces no tiene droga Por cierto, lo, 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 ¿está la dieta? No, ya no Ya dije que había terminado No se puede hacer dieta en invierno, mijo Hay que comer Si no te cagas de frío Es que hay que comer el frío para la comida Que si no comes lo suficiente Tu cuerpo quemas más calorías para entrar en calor Que rico Exacto ¿En serio? Es horrible, no me gusta el montón ¿Verdad? Maricón Tu sabes que aquí hace mucho frío Yo casi no come Lo veo y ya Lo huele y ya No, no, no Donde no hace frío hay que comer mucho O sea, hay que comer bien Hay que comer semillas Como las nueces y almendras y avellanas Son buenas para el frío Bueno, gracias No, gracias Aquí la temperatura ha bajado hasta menos A 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 menos No, no A menos A menos A menos A menos No, no me callo, quedé tranquilo. No me callo. La cosa no me queda tan lejos. No me callo nunca. Yo te voy a decir Celso, vamos a hacerlo bien. Menos 20. Cuando me quedo callo ya me empiezan a contar. Fahrenheit a Celso. El nene, el nene. No, ahí no. El nene está bien. ¡Ocucha! Así estamos. Bueno, me habíais quedado. Tengo el don de no que hambre que fuera. Tengo siempre una... Tengo un emocionado, no sé, 40 teras de idioteses dentro de mi cabeza. ¿En serio? ¿Eh? Solo 40 teras. Eh, sí. Creo que esa es ahí. Sí, ya lo sabía. Más 3Ds. Te voy a montear en el Discord. El nene. Sí, sí, sí. Para que me escuche que te da bien el Discord. El nene. El nene. Y el nene. Está bien el nene. Muy bien. El nene. 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 Según esto es menos 28. Por eso está como mal. Está decidiendo cuántas formadas. Menos 28 grados. Mira, por respeto a que estamos... Es que hay algo mal. Para mí hay algo que no está bien. Porque cuando yo pongo, por ejemplo, yo pongo menos 1, dice 18. Y cuando yo pongo menos 20. Sabes que lo que pasa es que te mudeo, ¿verdad? Tú sabes, no sé. Está mal. Pero debe ser mal. Ahí salió, ahí salió. Yo también te quiero, en serio. Yo también te quiero. ¿Verdad? No me lo esperaba de muti eso, de mutiarme. Me arrepiste el cocoro. Ya está. Deja de todo lo veo que hay otra cosa. Es el canario más, creemos. Tiene una gran fama el canario. Con cierto motivo. Que toma mucho pato. Para aligerar y para la gente pequeña que no mal piense. Muy tarde. Ya todo el mundo mal pensó. Sí, sí, sí. Yo no. Bueno, era muy difícil. Él es inocente. Yo no y es muy raro. Siempre mal el pez. Mira, te lo explico gráficamente. El canario tiene una foto de perfil en Skype que se le hicieron, que es el canario, con un paquete de yerba canarias flotando a su alrededor. Y una anaconda que viene desde abajo hasta el hombro. Esa es la foto de perfil del canario. Esa foto tiene cuatro años. No, dos. Dos años. No he perdido el efecto. Ya vengo. Recuerdo buenos momentos ahí. Te lo presentan así al canario. A ustedes no. Pero si vos hablás con los amigos de él ahí, un tal Santiago, te lo presenta de esa forma. ¿Quién es el canario? Ah, el canario es el de... A mí me lo presentaron de esa forma. Yo no sé. No sé qué significará de parte de Santiago, pero... ¿Para dónde vas Gonzá? Canario, no jodas. Las cosas se han pasado. Canario, no jodas. Se me presentaron a vos así. No te jodas. Una vez con el canario cuando nos fuimos a bañar a no sé dónde. Ahí empezó él. Me hacía frío. Me hacía frío. Dejame, dejame solo si querés. Voy para arriba yo. Ok. Vengan, 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 vengan. Opa, una harta sacada. Ahora sí. ¿What? ¿Se quedó ahí? ¿Lo trajiste y se trancó? No, recabó. No, no, no. No, no. Se quedó, o sea... El otro tipo se quedó ahí esperando y diciendo... Nadie va ahí. Nadie va ahí. Nadie va ahí. Los voy a dejar a palos. Ah, claro. A mí quiero que vio el gancho y me digo, carajo. Quieto nomás. Ah, el turco es cochino y viene a romperme el ojo. Ay, qué lindo. Tengo pink. Nadie tengo 61 de pink. Yo también ruteo, Arti. Sale de acá. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? No, no. ¿Alguien quiere vida o maná en alguna lane? Estoy contra el Asmon, acá estoy bastante bien. Es malo, lo hice baquear. Ahora si, ahora si. El de abajo necesita un poco de vida. Ah, necesita. No, no te vayas. Le quedo la madre que te parió. Me lo he robado. Cuidado, bajan, bajan, bajan. Baje de abajo. Que bajen, mamá. Oh my weight, oh my weight. Le agarraban tiramente y todo. Yo también lo agarré. Están subiendo. Sube el Artic. Acá me vino el Preview también. Tengo el Preview y el Asmon. Más Pujero no pueden ser. Fuck. Ah, fuck. Corre, corre. Si. Oh gente, preciso de una mano. Voy, voy. No me hagas. Mano de daño o mano de cura? No le puede caer esa vida. No, mano de que me están bajando todo. Estoy demasiado. Voy. Tengo a los dos especialistas arriba. Estoy subiendo. Alguien le suena el celular. Insistentemente. De nosotros no es. Me lo quería robar. Veo, veo, veo. Dame la robe yo. Estás muy atraco, ¿no? ¿Eh? Estás muy atraco. Es que te llego de ahí. No me arriesgo. Es precavido. Llegan media muerta. Por eso. Claro, ponete tipo de arte por acá. Llegan toda la carga. De tiempo. Voy pa medio, voy pa medio. Voy. Me voy. Me voy que solo se adelanta. Tú déjalo, tú déjalo. No me temanada. Ah, voy de vuelta para arriba porque estás en las mod. Dale. Si, si. Es de que es su cunt. Tú, 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 tú. Ojo está apagando el as mod. Tú, 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 tú. No hemos apagado nada. No. No. Yo ya voy a apagar. Si me cubren. Si me cubren y el tipo no tenía lugar. Agarro, agarro, agarro. Ah, pará. Dejadme apagar. Entrega, entrega, entrega. Defiendala. Vale, voy a medio, ojo abajo. Están apagando acá. Oh, hicieron el neutral de ellos, vos. Tengo una manada. Ya vengo. Sí, en este mapa los oficialistas es demasiado. Sí. Ah, sí. Por esto no me gusta Quick, vos. La puta madre. Vamos a ver, salí. Ahora a las 5 debería salir más rápido. Debería. Sí, pero igual aquel ya se va. Cuando eso se va. Después de esta partida. No, no, no. Te quedan 15 minutos mínimo la partida. Ya no le da. ¿A qué hora era? Vamos a defender. Vamos a defender. Vamos a defender. No me estoy tirando. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que en un lado tenemos al Asmoder y en otro lado tenemos al Prolly. Al Prolly. En todos lados. Yo al Asmoder me lo estoy bancando bastante bien. Pero al Prolly no puedo. Sí, sí, sí. Andá, anda para arriba Marino. Yo voy abajo a defender. Subo. O sea, al Monje Irán Puda no puedo. Ah, sí, sí, sí. No podés, no podés. Andáte, no. No te quedes. Estoy re muerto. Estoy muerto. No, no llego a defenderse. Queda mi chomía de ahí para ti. Sí, sí, sí. Es que le pegué un fueguito ahí. Ahí faltan los... Van para arriba, ojo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, yo en una banda con la araña esta. Esa es la primera. Es que no son las arañas, bro. Son ellos. Son los héroes que tienen. Sí. Se había apoyado desde antes de la primera araña. Oh, vamos a ser neutrales acá y me da una mano. Voy. Ah, turquidado. Y ahora... Mira al Monje acá. No. Puto bicho de lasmo. Corretea. A ver si emparejamos cacho de la ley Ya tienen ulti ellos, nos falta todo un level a nosotros Voy para abajo Ah, ve, hicieron un ultralo abajo Más de un level nos falta Es que no, no hay forma de detener el pulleo de ellos Vamos a agarrar la experiencia vos Dedicemos a agarrar la experiencia vos No, 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 que Agarralas, agarralas Ah No se si es Me di cuenta ¿Los hinchaste? Al dentro de mi Oh Oh, pará, nos están bajando todo arriba Hay alguien Oh gente, tengo al Voy, voy Mirá esto Mirá lo que es esto Son un asco los dos juntos No se puede Ah, vos, por favor Seguiría y mataría a zombie enseguida Pero no juega vos Ahí tienen que ir aca Boludo, 800 bichos Y el otro con las torres Nos bajaron todos vos Es una pija la FUBIQ No podes controlar nada Ah Ya fue Ya fue, ya empieza No, pero no me quemo, ya está ¿Qué vas? Sí, hay que seguirla y listo No, yo tengo... ¿Vos pagaron de vuelta? No hay nada, es joa Oh Opa No, el botón Hijo de puta Sí Sí Tengo la sintetica Un asmo El asmo no está haciendo lo que quiere Cualquier hora de los dos caritas está haciendo lo que quiere No pagamos una araña todavía Porque cuando la pagamos no van a hacer nada No, no, no hace nada, porque ellos la defienden a Toro. Nasmo y eso, ¿sabemos la defienden? Sí. Ahora en 15 te cura mana, muy bueno. No, pero ahora las piques está ahí, exactamente está ahí. Es una arena chota, no sé ver qué mapa te toca. Queda Siga. No, voy con Siguando, no sé si no sabes. Sí, pero... A mí mismo igual. Ya, Ava tú. Digo, no piques Siguando porque tenemos un abato. Lo de pesadita como debe estar, capaz es muy... Porque justo también da la pantalla, capaz que en otras pantallas... Sí. No sirve. Voy a golpear medio, golpear medio. Ah, decir que tiró ese ulti que es una mierda. Si te comes a uno... Ah, pero se ha tirado con alguien. Está, está con alguien. Nos cagaron, rapaz, en esta partida. Sí. Me dio todo un boludo de partida. Igual, no se pueden ganar todos. No sabes ni qué mapa es. No sabes nada. Es un Pika Siga, literalmente que es un Pika Siga. Sí, sí, sí. No le llego a ese esmodón. Cancha. No le llego a ese esmodón. No matamos a nadie, boludo. Menos daño tenemos que... Jajaja. Erasmu va a estar entrando abajo. Sí, pero... Ah bueno, están los dos. Ahí listo. Vamos a pagar, vamos a pagar. Si, si, si. Ah, fuck. Tengo a... Vení, vení, me falta. Tengo 11. Voy, voy, voy. Vamos. Agarrate eso. A ver si puedo pagar. El monje está abajo. Si, me está conmigo. Voy, voy, voy. Traelos para acá, traelos para acá. Traelos para acá, traelos para acá, traelos para acá. Dame, como todo yo del área. Lo rotí, lo rotí. Cuidado, no me tranques. Si. Mira si me voy a comer esa monja. Jajaja. Ah, muere, muere, muere. Ah, muere, muere, muere. Vamos. Vamos, puyamos esta lane. Dale, dale. Dale, dale. Oh, oh, fuck. Rompan la puerta. Hasta ropa. No, no. No, no. No, no. Alguien va a llegar arriba. Si, ojo, nos van a caer igual. Venga, 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 porque nos van a caer. Viene el horta. Martín. No, no, no. Alguien arriba. Alguien. Ah, tú el que mandes tu bicho allá arriba. Ya lo tiré, pero me mató. Ya, ya estoy yendo, ya estoy yendo. ¿Dónde ese bull? Te viento. Si, ya no. Dale, lo matamos. Vamos. Vamos. A ver si puedo entregar. Está, 16. Ay, mierda. Me viene el monje atrás. Me va a matar y tengo una banda. Me amarro. Me voy a curar. Me estoy a curar. Igual. Vamos al resto. Tampoco me dejan así de tirado. No, mirá, boludo. Yo no te dejé tirado. Yo me planteé. Yo no me planteé, boludo. Yo no... Si tiramos alguna ahí, no. Ojo, van a ser esos neutrales. No, ya lo vamos. Están haciendo esos neutrales, gente. Si, si. Están acá. Ahí. Lo partiste. Bien. Bien. Ahí va. Ahí va, ahí, ahí. Nuestro, los neutrales son nuestros. Ahí va. Ahí va, ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Yo no me lo he hecho aumentado. Puedo ir por ese afu. Voy arriba. Estoy abajo. Estoy abajo. Ahí se moja aquí. Uy mira esa vida A ver si puedo entregar esto, tengo 19 Mira como me dan como me tiro la Q No me gusta tener 19 con el torso Antes que me tire el ulti por lo menos tiro esto Ahí entregué Bien, bien, vamos a apagar, vamos a apagar Si vamos Vamos a apagar 15 Si, ojo Te doy para curar Marina Siempre Vos vamos en la de abajo, veni Lo traes la de abajo, veni A ver si vas modan, a ver si vas modan Pará, pará que hace un momento rápido Dale, dale, pedal Tanquealo vos si podés No, el Fasta esta Esta ocupado Te agarro Mierda Oh, medio ojo Id Ojo Prodius, vienen Prodius Sondius Si, Sondius, Prodius Es que son en español y en inglés Mira la moda Se esta yendo Correte 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 boludo, dejame pasar No nada vos, estamos 8 Si, pará, pará que están puchando todo medio boludo 3, 2, 1 Hay alguien Eh, pará boludo, pará Me están rompiendo todo Ojo, ojo Que bien está pagando Igual no tiene muchas monedas No, no llega ni a palo todavía Ojo Están ahí Están acá, cuidado Marino Voy, voy, voy Estoy yo No, fuck Vamos, vamos Ok, ok Go, 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 go No, no, vos adelante no, vos adelante no Estaba atrás, estaba atrás Eso no era atrás Ahí boludo, vean el monje Estaba atrás de la moda Jajaja Dejen de fanear, yo le quemo al monje de 3 lados Eh, jefe Oh, fuck it Oh, fuck it Oh, fuck Corran, 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 corran ¿Me animo? Pero llevala Gil Te voy a morir Y vos también Ah, están en el co... Mantenlo, vos ahí, please ¿Quién está vivo? No, pero mirá, tienen los dos especialistas, boludo Ah, pará, mira eso Vos, pará Es estunta Te papotea para todos lados Ese tornado, por favor Vamos a ver, esta muerto igual No, esta vivo No, esta vivo Los dos especialistas estan vivos No se como hizo para escaparse, pero que ven la percha Porque matamos al resto Si, que matamos al resto Menos son, yo ahí que quedo con dos vidas A mí me mataron los minis Y el otro lado, el mayor daño es el monje Full daño el monje Dice Hasta la ulti Atrevo, le vamos Estoy en 4 ¿Cree que pongo un nido de langostas? O que prefieren Ah, para la me encajo la trampa Me encajo todo el ulti en la cara No se realmente que decirte yo Voy a poner esto No, arriba Al lado echando el nido Tiene Ahí pongo un nido Oh F** Oh f** Oh Pardín, estas muy Regaladisima Ya te curaron ¿Vamos a apagar? Vamos a apagar gente, vamos a apagar ¡Salud! ¡Vamos, vamos, vamos! Vení, cubríme, déjame ir a apagar Es mentira eso Ya tenemos alalia, no me los traigan Mucho pedido Corre, corre, corre Corre, corre Igual ya la sacamos Yo la saqué de hierro, yo me la lleve ¿Vamos? Están pegando las catapultas Si, las catapultas Una araña, una araña Usa la araña para matar Las catapultas, me imagino Vámonos, el horno No lleven en la mitad de la línea esa araña Se degeneran Esta araña Porque ni siquiera tiene vida, ¿no? Tiene por tiempo, ¿no? Dale mana a la araña, que no se mueve La oscuro, la oscuro Están llena, llena Están llena, llena Y bueno, ya no Cada prodio se rió Y el monje y medio pueblo Mira Mira, mira lo que dura esa araña Lo que no dura Llegó a la mitad de la línea Llegó a la mitad de la línea Están muertas todas las Están acá acá No, no se puede, gru Pará Vení, vamos a hacer neutral, vení Están en la parcha Intento irme, gru Ya cuando lo vi ¿Por qué? ¿Por qué? Está dejando la vida Vamos, 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 vamos Vamos para ahí, vamos a llevar ese monje Joder Lleves esto Lleves esto Bueno, hay que pullar gente Tendría 3 Tendría 3 Sal acá Oh, tengo 13 4 No se Se va a pagar Estamos jugando Vamos, vamos A jugar, a jugar Niya, harta No, ahí Si la agarraba Creo que era peor Ah, lo dejé en la percha ese... hace falta. Mudan arriba. Lo agarro, lo agarro. Voy, voy. No. Da igual. Se va a la mierda, se va a la mierda que él tiene todo, él. Solo la vas ahí. Putito. Las mudan ahí. Ah, me partió. Me partió. Partió a mí, a mí. Yo me comí la... en el portal de Lord. Corre, Mudan, corre. Ah, encima a mí me congeló a mi bicho. Bastante la peleamos para andar con... Un team listo así. Son una chota las partidas rápido. La verdad que... Y siempre las terminamos jugando y siempre las terminamos pasando las mismas. Ajá. Y bueno, mandó una... Una unranque ahora. A ver cuánto demora. Ayer nos pasó lo mismo, jugamos como 5 rápida. Y nos calentamos en todas. Hasta que jugamos sin clasificar y... ¿Para cuál más pija sos? No, fue con esas palabras. ¿Para cuál más pija sos? ¿Para cuál? No sé por qué hay tantas cosas. No sé por qué hay tantas cosas. ¿Para qué hay tantas cosas? ¿Por qué tienen? Están todos vivo, menos mal. Un tío, Monje ahí. Está agresivo el Monje. No vamos a defender, hicieron boss tambien no? Si, hicieron todo Ah, para, ah, el boss, dejen de pegar a los bichos porque es al pedo ¿Me matamos de loco? La kill, la kill Yo tiro el Feni, boludo, porque si no no podemos Estaba ganando igual No nos daban igual No nos daban igual Por lo menos se murieron Estamos los dos putos antes de poner a partir Fimi salieron a matar uno Salimos mas nosotros que ellos, que desastre Hola Fran No, no esta el viejo, Tere con si esta Fran manda saludos desde el chat del stream Saludos Bueno, a ver El Gonza ahi Que hago? Saludos Perdió Se puso nerviosito Bueno No No tengo nada Vamos a tirar con Gari Le damos 5 minutos a Gari La partida hace un conflicto que tiene y ya esta Le damos 5 minutos y ya esta Perrool De que a Gari nos boteas el juego logra Que cosa? Eso es poca amistad Pura caca Uy, un árbol legendario Me cambiaron Lo que es Fran? ¿Quién muere? ¿Quién muere? Sonó a Gollum Tenia moco Ah, ok Falado Que bueno Opa ¿Salió? Vean ¿Salió? ¿Qué? Nooo Ah, no Ah, no me jodas No me jodas Voy a pegar un vikingo Si, anda vikingo Si, anda vikingo No hay Fispika aparte Ah, padre La remita Yo voy pollo Ah, padre Lo van a bañar Lo van a bañar Lo van a bañar Joker anda bien Jugando No Fispika No Fispika Esos Lo van a llevarísimo vikingo Guardate Que mapa de mierda Loca Hay 800.200 mapas Mira esta jugando Lady Gaga en el otro team Lady Gaga Si, dale Está jugando con ese loco Es maldísimo No importa Dale Le decíle Él es puto Le diga Puto Banea al Arac Banea al Arac No se Vos están todos baneando al Arac Vos los dos tenés que empezar a jugar a ese bicho A ver que onda Está re golpe Mirate un par de WTF A ver que tiran dos Si, salen ese Esos que están todos alineados Hacen el Charm Si, si Si Mal Tiral Si Encima cae y después silenciada Todavía Bueno Piquemos falta No, mi turno es Esa skin Canario Cago ahí el rosadito Hola hueva ¿Cómo estás? ¿Puedo ir con Valira? No Esto es un manco personal llamado Fran ¿Está con Valira? No Ah, me voy a pick pero bueno No, si No, voy con varios Por la cazos 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 No, otro especialista más no No, mi especialista no No, mi especialista no Mi especialista no No, no Lo estoy dado bueno Oh Oh, Tracer Tracer Ah, Tracer acá está bien Yo no sé Para romper las bolas Si Ahora viene segundo bang Ah, Nugarak Si, ¿no? Si, ¿no? O podés picar vos en la Nugarak Es yo No? Yo soy los Ah Igual son malísimos con la Nugarak Así, nomás No te calientes No te calientes ¿Es posible armar algo en ese bicho? ¿De Haka? No sé Lo tengo la baña ¿Cómo estás? Lo veo en zona, eh Andá con Ah, no De Haka yo a la baña Si Puta madre Si No hay nada con el Furio No hay nada con el Furio No hay nada con el Furio Nadie lo banea Nunca lo he oído banear En las veces que jugué Lo baneo todo el tiempo Es un maldito Estaba Un farm Ah, no todo el tiempo Banearon el... Banearon el Brave ¿Por qué más? Yo lo... Yo baneo más al Malfurio Lo que más te gusta Al dragoncito Pero bueno Lo que más me guste Eh... Confía en mí ¿Hasta qué hora es el stream? Porque... Me voy dentro de un rato Ah... Me voy dentro de un rato Vengo Hasta las 12, Fran Hasta las 12 a... Dos horas más Bueno, yo tengo un software DC Y un asesino Tanque Eh... La milla no cuenta como dos, no? No? Si... Si, si cuenta Si? Si... Igual los vikingos están más rotos para eso Si... La milla y el estanque Uh... Diablo, la co... Bueno, menos mal que no piqué Valira Porque el diablo siempre me jode con... Bueno... Mmm... Son... Melee... Mmm... Muy bien, Dark Muchas gracias El coveris... El coveris... El coveris he... Ok Fran... ...verá un ratito Nos va a faltar daño Si Pero ese es nuestro problema de siempre Falta daño Decid? Vos andas varian arma Si 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 Yo me vi un WTF eso de Yo voy arma o furia Un varian se hizo un boss solo Se mato a 4 Solo y se hizo el boss Si lo vi Era el de furia Pero era el viejo de furia Si era el El refugio estaba mal Papá ya todos nos enfrentamos Estas jugando un ronca? Un butcher con una abatur Y una morales El abatur le dio el simbiosis Y la morales le tiró el ulti El ataque que tenia ese bicho era enfermizo Era tipo Se tiraba cuando tenia pa 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 Y los bajaba así pa 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 Y se mato un matre a la carrera ahí A la piña del monke Pero abastigo No 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 malisimo Estaba re satanico el mucho Tiene que haber traido a Gul'dan Yo sabia que era una partida para Gul'dan Popopopoyo Popopoyo No le di al ojo Creo que si no me equivoco te rige Pasame los talentos Pfff Pfff Muy tarde Estoy jugando clasificadas con un amigo Soy Nyomofunky Pero clasificadas El primero ya sabes que es el Ranked o no ranked A ver si estamos jugando No ranked Confiemos en Gonza No le pongas nada No le pasa nada todavia El de la regen de vida es el mas OP En el nivel 1 Tarde 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 Si Gonza me dice ponete el 1 Lo que digis de tu corazon Bien El es de los mio Sigues el Corazon de las cartas Sigue el Corazon de las cartas que deja la unquote Y despues el que le aumenta el ataque speedy Y que cada 3 ataques lo deja atontado Un buchero Voy a juntar como quiera los voy a juntar, en este mapa los voy a juntar por ahora los voy a juntar ah fuck si por la alianza que quereis hacer ok no 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 por la alianza esta esta me doy una vuelta para abajo y yo y pasate dale uno me tira para tras el otro me empuja el otro te agarra y te dice el diablo te da contra la torre el diablo el butcher te da contra la torre el diablo te agarra después la otra te empuja de nuevo no 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 me empuja te bailan aparte son dos inmatables boludo confia en mi confia en el poder de la alianza somos dos de la alianza esto funciona asi somos tres de la alianza esto es el poder de la alianza y aca la vamos a cargar la alianza nos fue mejor la proxima la podemos matar 3 contra 3 esta un poco mas parejo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Me empujó. ¡No! ¡Sí! ¡Ese mal culio que me golpeé! El pollo rompe. Sí, sí, sí. Nosotros seguimos peleando. Esto funciona así. Está buena vejiga acá. Ahí va. No te comas el bike. Ahí va, ahí va. Estamos en veje. Acá tenemos al guerrero. Ahí estamos, dos guerreros y un soporte. No jodan más. Me voy al autito igual. Ah no, va solo. Es verdad. Lo dejamos en mover. Nosotros vamos a tratar de frenar a estos. Vení, vení. Le tiro. No importa, no importa. Casi lo roteé. Viene la people. Vamos a tratar de frenar. Vienen todos. Y vienen entregados. No, ese talento acá no sirve de nada. La puta madre. Lo hizo por reacción. De costumbre. Manco. Está listo, no mató. Está toda la gente. Está, 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 está. Vamonos, vamonos, vamonos. Saltá, saltá. Está, está. Igual le ganamos, le ganamos. Para dejo, tenemos la vikingo. Me voy a curar, gente. Ya ven. Se fue el support. Bueno, no se fue nada, no se que pasó. Ahí. Ojo, ojo. Ojalá que se fue el Malfurio. No, no, no. No, no, no. Ya estoy voliendo, ya estoy voliendo, no me extrañen. Ahí voy, ahí voy. Uh, caque. Lo partimos al medio, boludo. Ahora le tiro media cura a Javi y ya le completo la vida. Wow, me le tiro al carnicero. Me necesito mana. Que rica. Como tu mana. Esto funciona así, vos. Oh, y ahí arriba aguantas? No, ni a palo, no? No importa, igual le caemos. Aguantan ahí ustedes dos mientras. Ah, mirá, están abajo, están abajo. Bajada, bajada. Suban ustedes que baje él a llevar el auto. Subí, subí Gonzalo, anda, anda, subí. Que baje él. No, 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 no. Y ojo porque también, tipo, va a agarrar él, pero si te caen ahí a pegarle, lo va a defender. Yo hago daño. Ay, que escollita más linda con el pijama. No. No, no, no. Vamos a molestarlo, vamos a molestarlo. Corre, me parece colitas de Sony, boludo. Ta, eh, que hacemos? Defendemos? No, no, no. Ustedes sigan, ustedes sigan. ¿Seguro? Estás seguro vos. Si. Estás muy seguro vos. Seguro, seguro. Verá que estos bichos nos pegan poco. No, no, yo no te veo que nos peguen. Pasa que esto, oh, esto tiene la catapulta, ojo. No sé a cual move encurada. Ojo. Si no se te frenaron, nosotros lo frenamos un poco, pero no mucho más. Ya está a la mitad de vida. Ahí, ahí, ahí. Al, al falta, oh. Un martazo. No, 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 no. Andate, Tracer, andate. A ver. A ver, a ver. Ay, que agarró. Ay, soy bien. Oh, la milla está acá. Que onda. Ahí, 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 muer. Eh, Kesh. On my way. Stun y muere. Noooo me stunio! No tengo maná, fuck. Salí, salí, ahí, salí. No puedo, no puedo. Oh, hay tres acá. Ah, que escudo. aaaaaaaa vamos a tener un par para nada para nada pego un salto y ya está para voy a fuente dejame ir a fuente me están matando anda 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 lleven el autito arriba arriba gente que pasó que estabamos peleando entre las cosas Ahora se quedan acá todo el día, no se van Oh, el Rex, ah, voy yo para arriba Ah, está quemando los vikingos Bueno, voy o no voy No, si no capeamos todavía Avisa que no capearon Pero avisa Yo no estoy viendo eso Yo estaba tratando de frenar Decime vos, miren que no capeamos acá Muertos No, boludo, estoy diciendo que no Ay, no, el pulldown Ya no estamos bajando todos Cara, coño de tu madre, vení Puto, no te pasa, puto Puto No, no llego ahí ¿Que sí? No, 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 no está solo Vamos a defender el nuestro Por Rexartir al mid No, pero pensé que ibas a mandar un vikingo Dale, dale Yo estoy en el atito Ah, pero un vikingo no lo detiene Anda vos, Gonzalo Ah, estaba moqueado, no me di cuenta Yo estaba hablando y estaba moqueado Ah, no, 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 no Entregamos Entrega, entrega Voy bajando su porteado ¿Me lo armas? Sí, eso te lo arma Tú me lo pones el avatar y que se lo que yo quiero ¿Cateamos? Sí, capeamos Tengo silence Poo, hay que romper algo Vení, vamos acá Vamos a puyarlas a la vida Vamos a partir de la cara Estoy dando reímo ¿Si destruirás a uno? Yo estudio el niño ¿Lo matamos? Sí No, no, no sigo Yo no, muchacho Ah, se metió para casa Milla puta Muéle Muéle, mijo Cára, acá, acá, acá Baleamos, acá Oh, termino Y me peinó el c**o Ahora vamos para abajo, vamos a llevar el move No, no vayan todos, ahí quédense arriba La tracer y vamos Me quedo, me quedo Acá, por la alianza, acá Le tiro con el ulti al Falta Me va a empujar la Uriel, pero bueno Por lo menos ¡Arriba, Uriel! Tenemos Milla y Diablo acá Como esto de Varian y Mulain Está medio asqueroso, igual te digo, ¿no? A lo que es que todavía se tira encima Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Nosotros somos el gankeo Exacto, literal Ah, lo está reviviendo Tenemos tres, tenemos tres acá Ah, lo revivió, f**k ¡Una mierda! Eso, tirame la ulti Ucha, 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 ucha No me cabe nada, fin Sube, sube el coso Falta, falta, falta Si Oh, s**t Pero qué fin Se la puedo matar mucho más Muere, temilla mierda Dios mío Oh, falta Ah, si no lo cuidaste Oh, nooo Y se atrae y se lo llevo todito Y... Tranquil Vamos, vamos a pujarle Vamos a pujarle, vamos a pujarle No, aquí, me baquí gente, me fui No se, no se No, 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 no No rompemos nada Ah, está, pará Vamos a tratar de frenarlo Vamos a tratar de frenarlo Bueno, si armamos teamfight, creo que los cagamos a palo Y... No, pará, el atracer quedó... Ay, canario Ay, canario Ay, canario No, no, está No, no, no Se mandaron por ahí Porque la vida... Vayan comiendo Cuidado Jajaja Jajaja La nuestra no nació todavía No salió todavía No, no Jajaja 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 No tenía la depa, jajaja Jajaja Es que estan todos juntos boludo Ya sale nuestro autillo Si estan todos aca Se cansaron de ir solas y dijeron vamos y todos juntos Se cansaron que vos y yo estamos rompiendo las bolas todo el rato boludo Por eso estan todos ahora Que cagones Bueno salio el auto gente Estas muy regalada El auto dejalo ahi nomas no lo movemos con nada Ok ok No 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 Ojo Pa 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 He palmao mi gente Nos falta boludo nos comemos todo eso Que nos falta daño boludo es mal A esta hora me avisan que es el cumpleaños Que te vayan Que te pasa villa de mierda Mira aca hija de puta No No Yo eso me lo paso por los huevos Que no puedo aun no termine Nooo si no Paria senpai Ah puta madre no no tenia el parrio Estoy yendo Oh vayan al carro Voy al de arriba Ahí va Aparte nacen en dos segundos Los matas al pedo el diablo ya nace Y el Laurique los revive Dejame aca a mi Dejame aca a mi Andate arriba Si vengan conmigo por favor Ya esta la milla aca Con su dueño Igual te lo va a cruzar ahi move Sii Yo soy un pollo Ellos tambien tienen boludo Estoy yendo estoy yendo pa Se los tunea igual al punto del carnicero ahi Yo tenia la OLB Es el carnicero o al Falta O la Uriena Alguien No pará pará no te mande no te mande no tenemos el super boludo Ah ya aca pegarnos boludo Estoy bajando Me traemos arriba Estoy yendo Estoy ahi estoy ahi estoy ahi Oh el Butcher Ah lo que se cura DIOS Falta 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 No no tengo ni vida Bueno Ya tenes vida Ya tenes vida Backen 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 que tengo ulti ahora Pará que falta la tracer aca boludo No tenemos daño y nos falta el asesino Ya mas arriba No me dejan ir por eso No si el rexar va a tirar Si tira o no gana Si Es que Tira va a tirar No tenemos que mandar boludo Yo me mando Oh si lo ruteo Me mando Si yo no Uff Lo maté antes que rompa Chao Chao no Está hecho mierda Venimos dos Uff Estaba a tirar ulti a un vikingo Intenta ahi Estoy llegando No gracias bro Si la verdad ahi te ayudo En 5 En 5 tengo ulti Si pero que va a hacer igual No yo que se Ya perdida por perdida Me voy a mandar Si si Ah no puedo Que Nos sale una partida al palo Y encima Nos sale fanamura No es un desgraciado Eso Al muche No al falta Al falta Ah estaba re solo contra al falta No es un desgraciado Mierda No tengo maná Voy a pegar el rexer Que molesto que rexer Venias? No Yo lo conecto En 6 Te he ido Tengo una bomba La BIGBA Quero boludo Ah ta No murio No murio Vos Si encapeeo no se gana no? Ellos si Ah ya fue No podemos defender No Como que es hanamura? Estan todos vivos Es que ya es como ser hanamura Ya entramos sin gana Si tendrá que empezar a bañar mapas Este mapa no hay quien me elija, la verdad es que Hanamura es un espantoso. Porque... ¿Verdes? Como yo entré en... ¿No? Es que es encadenado. No entregas una y estás en el horno. Es re difícil remontarla. Acá la gente... Oh, está. No, no llegué. Topero. Era la Uriel, no me peguen en el tango. Quiero salir en la foto... Ahí está. Pozoito. Me puso un graffiti. Todo culpa de la milla. Si el reza era lo único que hizo, quedarse en top. No hizo nada. Posta. Bueno che, ya me voy a comer. Que mi hija está cagando palo ya. Dale. Un rato vuelvo. Nos vemos. Pasa el... Ponza y el canales y vamos. Ahora sí. No, yo no voy a hacerla. No tengo ganas de hacer, Corey. ¿Qué? Yo no tengo ganas de hacer, Corey. ¿Qué van a hacer? ¿Se sigue con esto? Ah, ok, ok. Sigo, sigo. Ah, mi colección. A ver qué porqué hayas medio ganado. Saca un legendario. Aurel demoní acá, eh. ¿Vos jugó? Ni la tengo aurel, pero... Oh sí, voy, sí. ¿Gas o no? Sí. Yo le dije que no, ahora. ¿Eh? Yo le dije que no. No, me voy a acostar ahora. Los que son muertos. A ver qué dicen. Ah, está tan cita juego esto. Entonces, ¿no lo va a hacer o no? ¿Va a hacerlo o no, canalista? Sí, danse. No, no. No sé, no lo entiendo. El héroe no da aire. Pero está sí, pero no. Pero esto sí, no. Ah. Y ahí está el canales. Bueno, lo pongo listo. El gato se nos está muriendo lo que pasa ahí. Uh-huh. Ah, bueno, sí. Voy al core, dale. ¿Qué? ¿Qué? Si va, va al canario, ¿verdad? Sí. Ah. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir o no? Hola. Sí, voy, sí. Heroico, guía. A ver cómo era esto. Podría aprovechar para dormir una vez en mi vida. Bien para ir a trabajar. Ah, ¿qué hago yo sola? ¿Y lo del stream no juega ninguno? No. Qué desgracia. No importa, no importa. Yo quiero jugar Diablo 3 cuando sale el puto miserable del Nigromante y lo saca. Uh, sí, sí. No sale mal Nigromante y lo saca. La verdad. Tengo un pibe que está jugando contra los bots. Qué bien. Decirle al Mugen que también entra, me dice, uh... Chupo, suerte me salvé. Está entrando. ¿Qué lo van a hacer? No tengo 8. Por desgracia, no tengo. O sea, las raíces son estas, sí. Ah, sí. Entrás y entrás, puto. Yo, por suerte, no soy 8.80, así que no me tienen en cuenta ahí también. 8.58, tranquilo. Llegaron el canario y el otro se van ahí para el... Llegué a 8.80 hace... Sí, igual no es solo el 8.80, pero también hay que empezar a desbloquear los talentos del arma y eso, porque... Eso también influye mucho. Pau, a mí ya me está pedido como 200 millones. Estoy dejando la vida, vos. Qué querés que hagas. Es una semana y media que soy 110, creo. Ay, creo que estoy entrando. Y esto va a partir de difícil, vos. Cuando te... Cuando te ves al canario, está todo liado. No puedo girar. 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 Qué horrible. Lo quiero llevar al lado oscuro. ¿Cómo se pone el canario que me dijiste para ver lo heroico? Canario, de ahora, en un momento tiene 13 minutos para apuntarse a la mecánica del boss. Ahora, yo te digo. Vos podés, canario, así como te lo digo. Vos podés. ¿Cuál red van a ser? Bulldog. Uff. Toma, ahí te lo pasé. Miratelo vos también que es así, ya sabés. Yo de acá, a que pueda, va a pasar mucho tiempo. No, no pasa mucho tiempo. Pero así ya vas aprendiendo. Vamos de ahí. Son 10 ahí. Oh, y mañana, mañana creo que ya se habilita la camorra esta de Molino Tarren. La vejez esa de 40 contra 40. Ah, 40 contra 40 es como demasiada gente. O sea, hay que entrar y darnos la bomba. Quiero. Bueno, entramos y damos la bomba. No hay problema. Ya ganar es otra cosa. No, tengo que ir a comprar potas y esas cosas. Porque si no, tengo que ir a la bomba. Las pociones. Barcos y potas. Ah, sí. A comprar potas. Digo. Hay canarios ahí jugando a la vejea y todas las putas atrás. Sí, te pago porque me miro a jugar a WoW. Ay, ay. Leamos. Son las 10. Sí. Es que yo esta temporada del Diablo no la jugué. Son una testa para poder reviso del Diablo. El Gonza ni lo terminó. Lo que? Diablo. Ay, bueno, Jai. Ah, no, Jai fue como. No, Jai. Cenizas de al lado 870 acá está, pero quedate quieto. Qué cosa. Mante. Jalil tendría que ir a Top Top. Qué bueno. En segundo momento es Diablo. El Marte va a dar mantenimiento, eh. O sea, mañana. Bueno, los Marte va a dar mantenimiento, ¿o puede ser? Creo que sí. Bien. ¡Suscríbete! ¿Tienes un trato de algo sucio? No, es un rato. Ay, la no, me estaba cagando. En diminuto nomás. Sí, yo te... vos anda a comprate las pociones. ¿Qué pociones? Poción de agilidad y comida. ¿Y no tienen cocinero ahí? No, se ve que no. Es Fete. Fete cocinero. Fete, quiero estar en la... O sea, yo tampoco que soy cocinero. Bueno, entonces yo me voy a poner a hacer la... mierda, esta. Quítale. Y en el momento yo me voy a hacer. ¿Dónde están las posiciones? Lo tengo mucho duro. No me gusta cerrando. Venga. No, no. Mejora, consumible, opción, frasco. ¿Qué voy a hacer con esto? No. Ahí, ahí veo. Estoy aprendiendo de aguante, no. Bueno, soy alquimista con el robo, me tengo que empezar a hacer estas fotos. Vamos, esta, no, esta es la force. Papá, no te mandes con tres de vida. ¿Estamos cocinero en la hermandad? ¿Ninguno de nosotros cocinero acá habrá calculo? Papá, yo no tengo las pelotas para ser cocinero. Vos, si te encalás con cocinero, te forrás de guita, ya te voy yo. ¿Y vas a decir cocinero? No es ingeniería, ¿verdad? Las comidas esas que venden así por buff y esas cosas, por buff, te sacan una muela. Acá estas son. Ahí va, 168. Un, dos, dos. Qué cosa, eh. El hombre está en los juegos. Está en los juegos. ¿Qué es la pari? Son gordos, están en los juegos. Comidas y bebidas acá. ¿Y esto qué hace? Ah, ya, ya, ya. Yo era una hamburguesa. Te rinco. Sí, maestría me sirve. 300 puntos de maestría. Ah. Lo que no tengo son encantamientos. Eso sí, no me puse nada. Me tendría que poner algún encantamiento, ¿no? ¿Se pueden encantar los legendarios? Ah, yo tengo que comprarme piedras para las armaduras, las gemas. No tengo ninguna todavía, pero no sé a qué stat comprarme. ¿Qué me recomiendas, Monza? ¿Yo qué, vos? Las gemas para mi armadura de la horca. ¿Gemas? Sí. ¿Gemas tipo de joyería, decís vos? Sí, sí, tengo como para ponerme cuatro espacios en total. ¿Para tanque y metete o vida o...? Tiene vida. Básicamente. Aguanta. Aguanta. Claro. Sí, sí, sí. Cuando estás más vida, mejor. Ah, hablando de eso, yo tengo una runa. ¿Cuántas runas tengo para meter como yo? Puedes ponerse a un talento. Ah, y las monedas, no te olvides de las monedas. Muy bien. ¿Cuántas runas tengo para meter? Puedes poner un talento. ¿Ehh, gemas de vida? ¿Ehh, gemas de vida? ¿Ehh, gemas de vida? No, de verdad No, de verdad Bueno pisces el ping que estaba yendo por el jardín He pedido que no podía discutir Tienes carajo de Santuris. Es al pedo venir a esto ahora. Hola. Me invito el loco este de la hermandad para el área. Ah preguntá boludo, capaz de una vez te mandan. Te dan carros, yo que si no creo. Porque vamos a hacer algo medio jodido. Lo que me dijo Facundo es que los domingos hacen... ...hacen carry de... ¿Cómo es? De pesadilla esmeralda, heroico o mítico creo. A él le metí gracias ahí, pero dije que no llego. No quiero andar haciendo cagada. Fiero no ir. Van a andar moviéndome todo el rato y eso básicamente no disfruto. Fiero seguir avanzando y eso. Me parece una pérdida de tiempo. Tanto para mí como para ellos. ¿Si? Las estoy... Las estoy viendo. Ah, bueno. Hay que entrar el disco, ¿no? Ay, se tranca solo. Es un banana. Si. Hay que... ...hay que... ...pregar al segundo, ¿no? ¿Lo que? El inquisidor. Si. 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 Matar los ojos rápido. Usar la habilidad para... Usar la habilidad para matar los ojos, ¿no? Si es necesario. Ah. ¿Qué estás ganando con Facundo? Si. 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 Con el Departuro. Finges con Aldo, ¿a verías? ¿Está estado bien? Si muy bien. Si. ¿Y si? Oye. Si. josé. Siiii, con una mecánica que tira daño, la W te la chupa y con la E te tira tremendo daño Sería con el giro del canario ahí resubicado Ya subasta ¿A cuánto están? 2.35 ¿Viste lo que me dijo, Gonza? Igual porque que te dije ¿Lo que? Dijo, le pusiste gracias, pero no llego chingando Dice, y con 900 iban a ser mecánica Pero we, aprecio la sinceridad Si, si Bueno, me voy para... Podía haber saltado perfectamente, viste, pero no, viste Era para... Era para... No por las bolas Me quiero caer bien, viste Quiero caer bien, viste Viste ¿Vale? 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 ¡Al fin! ¿Cómo era que salía de la cuenta, no? Acá cerró sesión ¿Vale? ¿Vale? Viste ¿Vale? ¿Qué pasa? Digo, hay como que cocina subir la de ahora, verdad, la de legión, porque el resto da igual. No, la otra no te sirve para nada. Queda yo, me retiro. Si, yo voy a poner música un rato y subir lo más que pueda. Nos vemos Grisa. Si, yo voy a poner música un rato. No, esta es chante. Un rato. Llegamos a batería. Tres. Y 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 Igual estoy ganando Así que no me molesta Picardi No me vas a matar Vení vos A jugar No me vas a matar 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 Tienes que llevarte la PC a tu casa Hagan, hagan Sigan, sigan No me vas a matar No llores Mirá, que voy a ganar Son gente random y todo Grito del fondo Grito del fondo No me vas a matar No, no me vas a matar Our puracher has been slaughtered ¡Suscríbete! ¡Bailá, Lucio! ¡Bailá! ¡Dale! ¿Te gusta bailar o bailá? ¡No! ¡Ya sacó! ¡Ahí cerré! ¡No, no, no, no! No cerré porque igual creo que el chiquilín ese se había ido a comer, así que... Se cura mucho, se cura mucho Voy a llenar todo el mana Voy a llenar todo el día ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo amicazes, señores chiches Me rompieron el ojo Pará, qué nombrecito te has puesto, señor Con una buena patata me veo una obligación de preguntar en qué servidor juegas Juego en América También bate el tag por ahí si querés, agrega Pará, pará D, B, Shaiperium Te voy a decir Shai Me queda cómodo No, me la están dando No le den al pollo ¿Viste el otro día cuando estaba haciendo los cochinos con una piba? Me dijo que los hombres sin pelos le parecían más sexy Y bueno, me depilé Pero sin pelos en las piernas o sin pelos en otros lados Tal vez depilarte las piernas no era tan necesario Me siento los cochinos Pensé que me iba a tirar un En todos lados Ok Cuando ese toro saque el ulti Este team va a ser infumado Quieta, diva, quieta Quieta, diva Yo me depilo siempre ahí ¿Qué hombre te pensás que soy? No sé, uno normal Oh, mala idea Mala idea Llegó, llegó Game on Dice la hija de su madre Dios mío What? No No sé en qué Entre qué hombres vivís Pero no Bueno, por lo menos juntamos un poquito Yo soy un talent Yo soy un talent Yo soy un talent Pero no es algo que hagas normalmente Yo soy un talent Oh, hola Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, Rikin Muchas gracias No, boludo Pero así como todos asumen Que nosotras lo hacemos Todas asumimos que ustedes no Oh my god, ese televisor Es el monitor de Joker No dejen morir el pollo Tenías que dejarla adentro No, es una tele Es un monitor, lo tiene conectado a la PC Chino, por eso No, 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 no Ese disparito Y así como el pollo se muere Podés Pregunta Así me voy a hacer todo Bueno Yendo para abajo A defender Con el pollo power Sí, sí, pregunta Sí, eso también Pregunta frikin No le están dando Después de ganar una también Matamos a uno No, no, los creeps lo matan O sea O sea, cuando dicen Hasta la cosa No, si es todo Es todo Sí, sí Si dicen todo Supongo que Todo No está la cosa No hay todo para menores Que dicen No, está bien Eso no me causó gracia Pero Pero Sí, yo qué sé Cuando yo digo todo Es todo No hay un todo De aparte Ay No se va El toro No se va No No Qué mal Tiré Ese ulti Literalmente Tirado Ay Dios Dios No 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 Tienen que incluir la axila Y eso es Y eso también me cubrió Ok 1 no gira a 180 cada una tendrá sus métodos yo no me voy a poner a explicarlo en ningún horario del stream el espejo tengo miedo acá me siento solo ok yo, yo, yo que trolla no me llevé a nadie una explicación de cómo hacer eso y probá desarrollá tu propio método experimentá y después nos contás cómo te fue tenés cuidado, no te cortes no, no, no no, no most of the zerg are headed this way do something se van a la mierda no 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 ¿Se tiene que morir alguno, por el amor de Dios? ¿Se tiene que morir alguno, por el amor de Dios? ¿Se tiene que morir alguno, por el amor de Dios? ¿Se tiene que morir alguno, por el amor de Dios? ¿Se tiene que morir alguno, por el amor de Dios? ¿Se tiene que morir alguno, por el amor de Dios? ¿Se tiene que morir alguno, por el amor de Dios? ¿Se tiene que morir alguno, por el amor de Dios? ¿Se tiene que morir alguno, por el amor de Dios? La gente que participa activamente en el chat, que está siempre, yo voy dando moderado No, 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 no No, 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 no Sí, por frecuencia y por actividad, cuando la gente que habla, que saluda siempre a la gente nueva que llega y todo eso, yo les voy dando moderado No, claro, pero si yo veo que cuando estás... Cuando estás siempre... Cuando estás siempre... Bueno, en realidad vos siempre estás hablando y es una manera para fitarme conmigo No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias! Ah Me dejaron retirada Ok Gente hay que ser realista Se paga por afeitarse el culo Si quieren entren al Discord Pero él no está Si se lo llevó Creo que lo tengo abierto Cato saludó en el Discord de pasada Y se fue No te ignoré No le voy a preguntar Preguntale vos cuando hables ¿Por qué no va a decir nada? Marío ¿Por qué no va a decir nada? Vi un nombre en la lista de espectadores Muy gracioso Me pongo la risa Bueno, se va a tener que reír otra vez Fran Fijate ahí en la lista de espectadores Y decime Sin decir el nombre ¿Cuál te causó más gracia? Escribilo Mandame un privado O por el Discord ¿Cómo que no podés? ¿No podés ver en el celular La lista De gente? Sí Si apretasen En el iconito De las personitas Te lo muestra En donde hay un 9 Bueno, al menos yo tengo un 9 Te muestra Te muestra Voy a poner un Voy a hacer un link Un video Que diga que Todo lo que se puede hacer En el En el Twitch de PC Se puede hacer en el Twitch de celular Y podés hacer un tutorial Yo quiero mi ojo Eh, sí Vengan No Es que no tengo el Twitch oficial Tengo una copia barata ¿What? ¿Existe eso? No Pero es gratis la aplicación Si yo como pollo Yo no me voy a mandar Es que tengo un Nokia Lumia Ay, no estoy en los derechos Ah, ok No me desvuelo por el Discord Pará ¿Cómo que no? ¿Estás hablando? Ah, y no estaba la llamada Ahora sí Ahora sí No me había metido la llamada Perdón Por eso no te oía A ver, habla ahora No te oigo igual Habla ahora Perdón Hola 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 Ahora sí me escuchás Estabas en la llamada Hace Con ellos Con ellos Sí Y trabajoso Ay Dios Sí, sí Quiero que me ayuden Pero esta señora Pero esta señora No hace nada Yo jugaría Si fuera bueno Juego Pero jugá Preferible jugar con alguien manco Que con alguien random Que es manco también Pero por lo menos A vos te puedo hablar Por el Discord Pero eso no me da beneficio Me cagás a puteada Si yo no escucho Yo no, no puteo Puteo a los mancos Para que te dé el contento De 19 años Tengo Y es una voz de mierda Sí Porque cuando era chico A alguien le gustaba Gritar mucho Y bueno Se perjudicó mucho En la garganta Y Ahí quedó mi voz Si te preguntan Tuviste una Extensa carrera En heavy metal Y Así quedás Más o menos Parecido No Buen escrimo Eso Que viven Que cantan A los gritos Bueno A ver Voy a abrir Me quiero curar Me quiero curar No sé cuánto tiempo Voy a tener Para jugar Porque habrá Medio tarde Si Mataron a la morale Si Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Si Flaco Queré que vaya yo Mal freaking Godo Tu voz me hace Recordar La voz de Folerpa Quien sea Que sea esa persona Quien es Dice que Que le hace acordar La voz de Folerpa Si Yo no sé Ni quien es Ni de Parece Parece Falopera Algo así Falopera La voz de Falopera Falopera Seguramente Es Falopera No La voz falopera Si Puede Puede ser Muchos Muchos De mis conocidos Piensan Que vivo Drogado Así Bueno Tengo que admitir Que si Vivo Drogado Pero No De ese Clase De drogas Realmente Mi vieja Me está Escuchando Y Decir que Un nudo De drogas Toda la cara De culo Y dice un chiste Loco Es un chiste No pero es que No se bromea Con esas cosas Que no se va A bromear Con esas cosas Tómame Voy a agarrar Tuki ¿Te acordás La piba Que te dije Que bloquees Hace un tiempo? No No Hyper Una pena Que yo jugué En 0 De Europa Si no jugaba Si Estarías invitado A jugar Con nosotros No he jugado Ranked No tengo Rango Siempre estoy Con un grupo De amigos De acá De Uruguay Por empezar Y Y no empezamos Creo que Dentro de nosotros Tenemos miedo Al fracaso Si Se fueron A hacer Una raid Al WoW Que me dijiste Que no te Aguantabas La voz Ah Si 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 Pero no se Si me vas a acordar Me acuerdo Que te dije Eso Pero no me acuerdo De la voz De la mina Ahora Así que No te aguantarías Mi voz Bueno Pero Ponerle Mi carácter Si Así que Por eso Vos sos buena onda Sos buena gente Si Entonces Se va a caber Mi voz Aunque Uy Que pasa Tanque Que te pasa Nada Se fue Se escapó Ah Es verdad Que el único Que agarramos Lo agarré yo No Por nada Pero No 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 Me dio No 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 Te querés Matar Moteca La Puta Madre Corre Lidam Corre Corre Salvate Carajo que le pasaba nada tenía tres de vida y andaba abullando ahí en el caballito es que la vida era muy risueña y eso no le cabe a su que no 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 me van con las minas que son todas y son molestas pero está diciendo que tengo voz de mina te das cuenta que está creciéndose aunque aunque no me lo dice directamente está insinuado está genio no pero la mina tiene un poco más y yo soy un poco más agudo se muere Mediv murió Mediv? casi que quiere que le hagamos una tumba? yo te empiezo a sacar la tumba le hacemos bueno debería hacerle tumba a las manos de estos jugadores en realidad pero en serio son tan malos yo te mero a vos no veo lo que hacen claro yo no soy ningún pro no? pero dios mio bueno pero si ganan ganan eh que te dice Frank? que te ofendes? what? estamos re perdiendo what the fuck? no entendí Fran que te dice? esta hablando en tercera persona creo que si eso es jugador de fútbol ahora mal ese chiste lo dice mi profesor de literatura como los famosos los jugadores de fútbol que hablan en tercera persona a Fran no le gusta perder que paliza si terrible weo terrible ahora si lo veo que cagada che y bueno termina partida y me meto si te dejo el jugador abierto si me puteas todo lo que quieras por eso hay maldice te la recomienda tu tiempo ahhh mi ulti quiero mi ulti no ya no quiero mi ulti 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 quiero correr quiero correr era por amor freaking god es que yo me ofendo mucho igual que el jajaja mauu mauu hola a ver ya te digo si llegaste a una partida del final porque ahora termina esta deshonrosamente juego una con my freaking god y me voy soy freaking jajaja la versión para menores de edad la versión para menores jajaja como andas mauu todo bien ok mala idea cuando el support esta llegando y no tiene nada para supportear esta feo bien mauu todo bien si claro queres que vaya ahi con el pollo que es tan gracioso que es tan gracioso ah nada es horrible esta especie de diva la diva del si nada que veo yo no se por que carajo tengo todo en bajar a su anda subiendo esas graficas porque como son veo todo tan 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 mal ay mauuu te despilas le estas preguntando le vas a preguntar a todo el mundo Fran si se despila por que no es pregunta normal anda acosando normales anda acosando gente desconocida oye tu te despilas no no para nada porque siempre que vengo hacen preguntas random es que es culpa de Fran es que esta tratando de que el chat no se reduzca a política y comida quiere que se reduzca a ver si las piernas de las minas y los hombres están depiladas y haber cuanto paga la gente para depilarse el trasero el trasero la retaguardia ahi te tiré party creo si van aca que termine de configurar esto que ya esta cargando Es que siempre salen temas raros, no importa, lo importante no es ganar, es lo único. No es lo único. Lo importante no es ganar, es competir. Aún nadie se creyó eso nunca. ¿Qué clase de competencia? A ver. ¿Hay lugar para un empecil más? Dale Mau, entra a jugar una más, dale. Para jugar la última partida vamos a perder a lo grande todos juntos, ¿no? Sí, dale, en total. Junten. Dale, conectate nomás Mau, y te tiro aparte. Es pochola, no, no, es cosa. Es tanque. Holder, no hay tanque. Este, ese es healer, no, ese no es tanque, ese es cura. Bueno. ¿Cuál es un tanque acá? Los tanques son los que tienen el loco, el símbolo del escudito. Ahí va, los guerreros, esos son tanques. Símbolo del escudito, ¿dónde me lo estás haciendo? Viste, cuando haces para elegir, arriba donde dice, ¿vos lo tenés en español o en inglés? Eh, yo lo tengo en castellano. Viste, arriba donde, cuando tenés para elegir todos los héroes, arriba a la izquierda, dice, hay un escudo, una espada, una mano, una estrellita y un coso raro. El primero el escudo, ahí son los tanques. Acá. Main warrior, dice Mau. Dale, entra, entra. Fran siempre hace preguntas random a la gente que llega, el otro día entró alguien, no sabemos si es un chico o una chica o anda en el medio de las cosas, y le doy preguntas, ¿os hombre o mujer? Porque tiene un, tiene un, la persona esa tiene un nombre de usuario que no te das cuenta de lo que es. Es un insecto el nombre. ¿Cómo es mío? No, no, no está, él o ella, o lo que sea, siempre salud. Hoy me metí drogasta por el culo, what? ¿Por qué, Fran? ¿Con qué necesidad? ¿Qué? Ah, no, ah, querés que te, que te agregue, dale, pará. Pará que, te agregue, dale. Hasta por el culo. Drogó. Ahí te mandé. ¿Jugás una, huevo? Fran, yo decía eso para que la cara no me detecte. No, mentira, está jodiendo Fran, está trolleando. No sé, para mí que como nos sorprendió mucho, dijo que era mentira. Para mí que era verdad. Ah, acá, ves, ahí. Es pochola. Así que ahí le dicen pochola. Tzuki, ¿podés hacer un canal de chat en giros? Cosa que entren ahí sin tener que agregarlos. ¿Puedo? Ah, pero no sé cómo, así que los agrego. Digan, le como y lo hace. Claro, dame, pasame un tutorial. Pa' que es alto quilombo y lo deja por la mitad, así. Decime, ¿se hace rapidito? Ah, pero yo tengo hasta para que no me muestre el general encima. Ah, una notificación. Igual a mí me gusta tenerlo en amigos, porque si después juegan otros juegos en común. Jtaf, bienvenido a la comunidad patatera, gracias por el follow. Depende, eh. Yo sé que a mi hermana no le gusta que me drogue, así que no toco la droga, solo trafico. Ahora me fijo en el overwatch. Tengo el overwatch. Y tengo el overwatch. Bueno, vamos. Ah, me pasó mal, con razón, nunca te llegó. Lul. Pero qué nombrecito. Y que no sea de otro país, eh. Sea latino. Sí, no, es latino, es latino. Ah. Es raro que me haya dejado, tal vez le mandé friend a otra persona. Porque como que me la mandó. Y cuando son numeritos. Numeritos. ¿Qué le pasa? Bueno, se suma a Weevader y todavía quedaría un lugar. Queda un lugar, si alguien quiere, para la gran derrota final. ¿Qué vengo ganando? Eh, 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 si queda, ¿y otro tanque? Sí, otro tanque. ¿Vamos a ir con tres guerreros? ¿Parecer? Ah, no, 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 para, para, yo me cambio. ¿Cómo? Yo me cambio, yo me... ¿Cómo mierda? Hace click arriba de tu personaje nomás. Ah, o cancelá, si le diste ready, cancelá. Me voy con algo. No. Ahora me olvido que estoy jugando con toda la gente que mira el stream y me pongo a putear. Me voy a olvidarlos cuando manquean, porque no estoy hablando con ella. Bueno, si no entra nadie más. Re... Uh, Reynor. Random. Sabés que hoy cuando salí de bañarme me resbalé y estuve a un centímetro de desnucarme. Que feo, Fran. Me alegro que no haya llegado a eso. Hola, hola. 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 ¿Todo bien? Todo bien. Todo mal. Ah, está mal. La felicidad. Todo mal. Uy, un murky. Mirá, un murky con el skin de Reynor. Tal vez nos sorprendamos todos y la ganemos. Seguí soñando. Sí, sí, con el team que tienen ellos no la vamos a ganar. Qué daño que tiene. Sí. Igual la diva es como medio inútil. Como que lo único que jode de ella es el ulti. El ulti ese que le explota el robotito, porque te hace irte a la mierda. No sé si hay un personaje que se lo pueda comer y plantarse ahí. Creo que nadie. No sé, yo disparo del lejo. Sí, vos correteá y pegá del lejo con el Reynor. Y yo voy cureteando a todo el mundo. Menos al murky, porque es el random. Me cambiaste. Me cambiaste. Para el murky nos carrega. Me cambiaste. Fran, yo no te cambié. No es mi culpa que no tengas computadora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la computadora, Fran? No, porque en la casa de la madre no tiene la PC. La tiene en la casa de los abuelos. Ah, ya. Ah, bueno, sí. Varian se puede tirar el inmune y comerse el ulti de D.Va. Y el Genshi también. Cierto. Lo refleja. Yo puedo, pero Varian lo que tiene es que es inmune al daño, no al CC. Lo empuja igual, lo saca. ¿Algún consejo con Malfurion? J-Taf. ¿Qué pregunta? Gente, quiero decir una cosa. Dí. Puse actualizar a Sebanda la placa de video. Así que en cualquier momento si me quedo FK es por eso. Ok. Echemosle la culpa en la que video. J. Mantenerte lejos de toda la majúa, que es algo que yo no hago casi nunca. Siempre termino metiéndome. FURIO FRANDAY. Sí, sí. Eh, te lo ves sacar en cara siempre. Qué malo. No lo uses. No, está muy bueno, FURIO. Dale siempre al ulti del silence. Está impresionante. Y al ojito, para evitar que te caguen a pedos. El silence está muy bueno, el ulti ese. El silence está muy bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a poner un ojo acá. Ahí está. Cuidado, cuida, cuida, cuida. Cuando quieras mis manos mágicas en tu equipo no voy a estar. Tranquilo, ni amo Funky, tranquilo. No tengo maná, vuelvo acá a la fuentecita. No tengo maná... Quedémonos nomás, ya que tengo tiempo Eh, bueno Pa, pa, no tengo ganas Hostia Si están todos acá ¿Quién le está haciendo tanto daño a nuestro? Eh, Jaina y Genji Ah, con razón Snake Soldier, hola, ¿cómo estás? Acá furían con su super daño Fran, ¿este viernes ya vas a tener la computadora para jugar? Me ofendí Ah Salgan de acá Go, go, go Ay, se fue arriba Pensé que venía abajo Sí, sí, fue por arriba Sí, sí, fue por arriba La raza patatera La raza patatera ¿Qué te pasó, Snake? Dime, dime Dime, dime Yo, 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 yo Qué feo, Snake Perder esa salvada Aunque no sé Porque Preguntás Ay, Dios Si vas a estar el viernes, te guardo un lugar Para que juegue con Silvanitas Qué mal, Snake Y ese ¿Lo estabas streameando? O Estabas jugando nomás Bueno Es información en la PC Recordemos a sus salvajes Si, es algo importante Si, lo estabas determiando Que mal ¿Ustedes pueden ir? No, yo me voy a tener que ir a la mierda Estoy tratando acá de De hacer algo con mi vida Pero viste como es Un pollo Le sacamos un nivel así que Oh, si Estaría bueno sacar el gigante Ay, mira esa, Dio Bueno, la mando a la mierda Odio curarme yo Uy, 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 uy Tengo ulti Me voy a mandar acá Bien, bien, bien Yo no tengo manapa más nada Nice Bien, bien, bien Sigan pegándole Sigan pegándole Yo ya vengo No le di bola Porque me dijeron Queda salvado en la nube Y solo me queda No Lo voy a recorrer toda la vida Jugaré otra cosa que llega Ah, hasta donde la dejaste Sí Estoy lleno, estoy lleno Quiero escuchar La voz sexy De My freaking God Habla My freaking God Hola, qué tal ¿Qué les va? ¿Le traemos un poco de agua? My freaking God A su servicio Exactamente Tengo una voz tan sexual, ¿verdad? Corre, corre, ñomito Mierda Gracias Gracias, ñomo Uy, está en toque Muerta Voy, 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 voy Che Yo no quiero decir nada Pero creo que el Murky Nos está recarreando Murky, corre Sí Se está rompiendo todo Es que nadie le da pelota al Murky No Mejor Dios mío, me vengo Dice Fran Sí, yo nunca confío en las nubes Eso es cosa del diablo Injecting Bueno, te de My freaking God Para romper tutto Ah, como corren de Ruth Y no mutean a nadie Qué lindo Cuidado, cuidado Vámonos, vámonos Ay, ese ulti Ay, ese ulti Ay, este otro ulti No, ya va a salir Uff Qué pedo, boludo Sigo vivo de pulo a pulo Ay, no leo Oscurador Dark Bienvenido a la comunidad patatera Gracias por el follow Le doy a que a ver, gurises Siga ¿Cuánto fue mejor esta partida Que las anteriores? Fran dice My freaking God Quiero ser mi esposo Te pregunta si querés casarte con él ¿Con él? Sí Oscurador Dark, muchas gracias Y no sé Pero está muy tentadora Vamos a ayudar No le dimos bola en toda la partida Vení, vení, ayúdame acá No le tenían fe al random y lo está cargando Es verdad, es verdad El random me encaró Bien, sí, ya yo Quiero que te ayude Aquí, aquí Pegá Pegá que estás pa' eso Te ofrece una PS4 Una GTX 1080T Y un penthouse Eso ofrece Fran Por casarse con él Se van a querer casar todos con él Supongo ¿Me puedo quedar con sus codas Y no casarme con él? Ahora dice Sí, sin duda Fran, ¿tenés todo eso Para ofrecer a la gente Que se case contigo? Bien, bien, bien Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Los objetivos Es la única manera de ganar acá Sí, con este próximo Si lo hacemos La ganamos Sí Fran dice que sí Que tiene todo eso Barcos y putas Pero si te casás con un pibe ¿Para qué querés la puta? Barcos y putas Y comparte Y comparte Bien, bien, bien Quedó bien fácil Debe estar Salí, acá Trola Hostia Ay, no me pueden mover Ay, por Dios Cuanto demora Ay, Dios Cuanto perezo ¿Cuánto sacó eso? Mucho Demasiado Porque sí Qué conchudita Qué conchudita Chivo padre No me lo tiró 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 Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, muy bien Y con No me lo tiró Bien Nunca vieron la película Los de Claro Marí y Larry Sí Tzuki Me estoy volviendo Muy bisexual En tus stream Viste Ahí está la falta De ortografía Que yo no extrañaba Y bueno No es mi culpa Yo no hago nada Para que pase eso Son ustedes los raros Eh, sí Sacan a relucir Su pasado oscuro Claro Yo vi Los de Claro Marí y Larry Está, está bueno Bueno Esa película Sí va a nacer Cuando se casa Ajá Gente Nos vamos Con una victoria Sí Bueno Ya sabés Con gente Que no son random Ganás Viste, viste Vean Mao Ah, Mao ya dijo Esta está ganada Se fue a hablar En el chat Del stream Mirá Salimos los cinco Olvidate Y vamos a votar Al pibe En esa peli Y murió la carrera De Cuba No, no había que votar Al murky Que se lo hice solo Bueno, ya está Bueno, mucha gente A todos por jugar Mucha gente Pobreo, estaba pensando Que había mucha gente Mucha gente Muchas gracias Muchas gracias A todos por jugar Y muchas gracias A todos por vernos Y a los nuevos seguidores Si siguen estando por aquí El próximo stream Va a ser El jueves Con un poco de Wow No sé qué jugaré Sale otra Tira No bajo Tira Tira A ver Pero en la En la party O en el chat General Porque Tipo Bueno A ver ¿Quién me está ofreciendo Casamiento, loco? Fran Será frío De miércoles La verdad que sí Muy buena Muy buena partida Voy A ver Nos vemos el jueves Gente Bye Adiós Nos vemos Adiós Adiós Adiós